...alerta roja por lo que está ocurriendo por esta tormenta IOTA que está amenazando a Honduras y Nicaragua. Y mucha atención a estos, mucha atención a estos informes de último momento. Mucha atención. Estamos insistiéndole que ya la tormenta es oficial. Ya el centro de huracanes ha oficializado que esta tormenta tropical que podría convertirse en huracán ya es oficial y que a los países que va a afectar es a Honduras y Nicaragua. Los mismos países que fueron afectados por esta IOTA también, de acuerdo al pronóstico que nos están dando los expertos en el tema, es que la tormenta ya se convirtió en tormenta tropical. Pero se ha formado la depresión tropical 31 que va a fortalecer IOTA. Qué terrible, César. Yo solo le puedo decir a los que creemos en Dios que nos pongamos de rodillas a orar y pedir a Dios que el trayecto que coja esta tormenta y la depresión tropical que se convierta o que se aparte y se vaya y se pierde en el mar. Porque no se trata de pedir que vaya a afectar a otro país. Pero la ruta es, los países afectados serían primero Nicaragua y después Honduras. ¿Y por dónde entraría? Bueno, por la mosquitia. Por la mosquitia se está hablando, se está diciendo oficialmente. Así es que insistimos a la gente en el Valle de Sula. Si hay tormenta tropical y hay emergencia, alerta en todo el país. Hay gente que ya nos confirmó a través de Zulicalix que ya va a dejar. Habían regresado a sus casas, no a vivir, a limpiar. A ver cómo restablecían la opción de poder volver a su hogar. Pero hoy nuevamente van a tener que buscar albergues, buscar familias. Yo le indico, bueno, si usted tiene familiares cerca, en parte alta, pues hágalo. Pero si no tiene familiares aquí y tiene familia en Comayagua, pues váyase y si puede irse. O La Paz o lugares que sabemos que no se inundan, que podrían ser afectados pero no se inundan. Insistimos, insistimos, hay que evacuar si usted está en un lugar de peligro, César Raquel. Estamos en alerta roja en el territorio nacional, en HCH, como medio de comunicación responsable. Vamos a seguir haciéndole el llamado pertinente a todas las personas que viven en estos sectores aledaños. Que por favor, por favor evacúen, porque estamos en riesgo por la tormenta tropical iota que podría estar impactando el fin de semana en el país entre domingo y lunes, según las autoridades. Nos vamos justamente con Zulicalix hasta la Lima Cortés, porque allá es uno de los lugares más afectados. Ya se está recuperando, bueno. Bueno, vamos de inmediato con ella para que nos muestre este panorama gris que se ha registrado en la Lima Cortés.